Otra vez, los sueños del sol, mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente. Ahí está para los subos de la calle. Tanto y tanto ayer te amé, que sin pensarlo hasta mi sangre hubiera dado por ti, con salvaje pasión sin medida te adoré, pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir. Con salvaje pasión sin medida te adoré, pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir. Hoy regresas conservando la esperanza. Esto se llama para ustedes el tema de tú lo mataste. Aún siga la teta, ahí está para los hijos de la calle. Cuidando que en Jardín Marchito no quedan fragancias, que en colmenas abandonadas no se encuentran mieles. Mi amor por ti no se murió, señores, eso tú lo mataste, chiquita mamita. Adelé. Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, chiquita mamita. Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, chiquita mamita. Mis ilusiones rompiste en mil pedazos, arruinando mis sueños, por eso ya no te quiero, vete de mi lado. Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, es diferente. No me culpe de tu tristeza, que cada quien se labra su destino. Ahí está por el Panther y el Popochas ¡Ajá, señores! ¡Qué tema! Tú lo mataste Mi amor no se murió, señores Tú lo mataste Tú lo mataste Ahí está para mi amigo Víctor de El Diego de California Para producciones Pegasio y el Popochas El Panther Doneto Ahí está para el chul de la monstruomanía Ya presentes a mi cesta Chico Lopa Desde parte de Popochas ¡Ajá, ajá! Tú lo mataste, mi amor Tú lo mataste Y me digan, amor, has de seguir Esa cita la ponemos ahorita, este, gatote La del glorioso, cómodo, con todo gusto No, 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 tú lo mataste Ahí está para Neto Del Rosario a Llanas Camposalco No te perdonaré Eres tú, mi amor Mi amor, por ti Se murió No, no, tú lo mataste, señor Ahí va, ahí va Ahí va Pero la realidad de tu indiferencia Me hizo sufrir Hoy regresas conservando la esperanza Que acá el amor Que una vez te ofrecí Aún siga latente Olvidando Solo lo mataste Solo lo mataste Solo lo mataste De diferente Ahí está para el panter Para los buenos costureros De Santa Cruz a Tizapán Yán Sintonía con nosotros Bienvenidos Bienvenidos No, 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 no Tú lo mataste De diferente Mis ilusiones rompiste en mil pedazos Arruinando mis sueños Por eso ya no te quiero Ahí está para el pelón Ahí está para el divino También para Lefacosta Ahí está para Shakira Y el Tifas Saludote Buenas tardes Estamos iniciando jóvenes Vámonos Tú lo mataste Mi amor no se murió Tú lo mataste Mala Ahí va, ahí va Los dueños Del sol Poris Y un cortico se murió No, 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 no Tú lo mataste De diferente Bajo la vida Mentigando amor Y mentigando amor Has de seguir Será tu castigo Por hacerme sufrir Yo lo contigo se murió No, 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 no Tú lo mataste De diferente No ruegues más No te perdonaré Eres de tu mi amor Mátate mi querer Hoy regresas Conservando A la esperanza Ahí está para la bandota De siempre fieles Que una vez te ofrecí A un cigalatén Hola Nuestro manío de allá San Vicente Chicolapan Y la gente que se escucha Allá En San Lorenzo Chimalhuacán Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No se encuentran mieles Bueno pues vamos a Vamos a continuar